Con su permiso, senadora presidenta. Hay dos cosas de las que debemos hablar en esta penúltima sesión de la Comisión Permanente. La primera es que hoy amanecimos con una noticia para celebrar en la vida política de nuestro país. La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral ha hecho pública una propuesta de resolución a la controversia que la oposición ha querido generar respecto a la representación legal y democrática que el pueblo de México le dio a los partidos Morena, Verde y PT, en la Cámara de Diputados y en la de senadores. Este pronóstico se basa en la asignación de curules plurinominales bajo el criterio de partido y no de coaliciones. Sin embargo, como era de esperarse, este anteproyecto ya empezó a recibir las críticas de esa oposición que salió severamente lastimada el 2 de junio ante el veredicto que le dio el pueblo de México en las urnas. Porque una vez más quieren que el INE interprete a contentillo la Constitución, que la interprete a su conveniencia. Queda claro que la representación lograda por Morena, el Partido Verde y el PT en la Cámara de Diputadas y Diputados es totalmente legal, democrática y justa. No supera los 300 diputados contemplados ni el 8 por ciento de la votación nominal por partido, acorde a lo manifestado por el pueblo de México en las urnas. ¿Quiénes confiaron en el voto del proyecto de nación? ¿Quiénes confiaron en este movimiento transformador que ha sido representado por Andrés Manuel López Obrador y que ahora tenemos a nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo al frente? El segundo asunto del que estamos hablando hoy es la crítica al Poder Judicial. En estos días, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación decidió irse a una huelga. Y que quede claro, jueces y magistrados. Quiero recordarles que este acondecimiento, pues en realidad no es una huelga, es un paro arbitrario de labores, porque el proceso de huelga incluye una serie de pasos desde la declaración de la huelga hasta la conciliación en audiencias obligatorias y deben mediar circunstancias reales, no fácticas ni políticas, que acrediten una violación de sus derechos laborales, lo cual no ocurre. Quiero puntualizar que este paro arbitrario de jueces y magistrados no es una manifestación de justicia, es una manifestación de su propio descontento con la reforma judicial, porque se están poniendo en el ojo del escrutinio público, porque no quieren perder sus privilegios. Sin embargo, con esta acción una vez más demuestran que ponen los derechos de miles de personas que esperan recibir justicia pronta y expedita por debajo y que ponen por encima sus propios intereses. Una vez más demuestran al pueblo de México que esta élite del Poder Judicial ha convocado a este paro y deja a un lado su deber principal, que es brindar justicia, justicia a los justiciables. Y todo es porque sus intereses se están viendo afectados. Pero les pedimos a las y los mexicanos que no se olviden que esta reforma busca devolver la legitimidad y confianza de las personas en el Poder Judicial, que año con año han ido perdiendo credibilidad y que con estas acciones que están haciendo a partir de esta semana pierden a una vez, una vez más, aún más su credibilidad. Hay que recordarle al pueblo de México que en este momento crucial de nuestra historia, las personas que militamos en la Cuarta Transformación estamos luchando por el Poder Judicial que queremos, un Poder Judicial democrático, que permita a las y los ciudadanos participar en los procesos de elección de jueces, ministros, ministras, magistradas y magistrados, observar su actuación como funcionarios públicos y solicitarles que nos rindan cuentas, así como exigimos a quienes elegimos por elección popular. Queremos un Poder Judicial en el que se radiquen las cuotas de poder y que en cambio impere el mandato popular, que exista un equilibrio de poderes, que se siga fortaleciendo la lucha frontal contra la corrupción, un Poder Judicial que queremos entre todas y todos lo vamos a construir y será capaz de garantizarnos el derecho humano a la justicia expedita, pronta, completa, gratuita, asequible, imparcial. Vamos a fortalecer la democracia y el Estado de Derecho en el que las autoridades que rigen el país cuenten con el aval de la mayoría de la población. Concluyo, senadora. También necesitamos seguir trabajando para la consolidación de una República Democrática justa, honesta, austera, libre, participativa, diversa, incluyente, responsable y sobre toda, y sobre todo, libre de privilegios. Por eso, la reforma judicial va.